Aquí les dejamos otro tema Se llama Medias de la Noche Para todas las mamacitas que nos están viendo Márquenle compachiris A medias de la Noche te soñabas Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Ya no duermas Despierta Despierta De ese sueño Seductor Tomaremos Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Te soñaba de ese amor Y ay y que sueño Es el amor Es el amor Gracias por ver el video.